... Hola, buenos días, gracias a todos por venir a esta convocatoria de la PAH. Hoy estamos aquí por el caso de Rosario y Fernando. Dentro de un rato, a las 12, van a tener un juicio por desahucio, por impago de alquiler. Queremos recalcar una cosa que en estos seis años nunca nos había pasado. Cuando se puso la primera demanda por parte de la propietaria, no debían un solo mes de alquiler, debían unos recibos de luz. Es algo que nos llama muchísimo la atención y que ayer nos ha comentado su abogado de oficio. Cosa que, de verdad, no entendemos cómo se les denuncia por impago de alquiler cuando no lo debían. Ahora mismo ellos son una familia de cuatro miembros, el matrimonio y dos hijos, un hijo y una hija. Ahora mismo tienen cero ingresos. Hemos pasado toda la documentación al Instituto Gálido de Vivienda y Solo. Pero bueno, un poco la oferta que les hacen es del bono de alugueiro, de 200 euros, que no soluciona la situación. Tienen pedido el RISGA desde el mes de febrero. Y bueno, nos han comentado que van a intentar que se tramite con carácter de urgencia. Sabéis que en Vigo tarda entre seis y ocho meses, pero tampoco solucionaría la situación, ya que aun con el bono de alugueiro y el RISGA, es muy complicado que en la ciudad de Vigo, por los precios que tenemos, desacine nadie. Nosotros lo que demandamos son viviendas sociales. En Vigo hay más de 20.000 viviendas vacías, o sea, lo recalco, 20.000 viviendas vacías. Y pensamos que vale ya de que las administraciones sigan peleándose, disculpándose unas a otras, cuanto ambas son culpables, y que esto se tiene que solucionar. No se puede seguir desterrando a las familias fuera de su lugar de residencia, por muchas razones. En este caso, Fernando Espanadero, si aquí le cuesta encontrar un trabajo, si le destierran a un pueblo de los alrededores, le costaría muchísimo más. Y su hija está estudiando. Vamos a luchar porque se queden en Vigo, sí o sí. No vamos a conseguir un solo destierro. De hecho, en estos seis años de la plataforma aceptada por la hipoteca, solo una persona se ha ido fuera de Vigo, en este caso de Vanessa, y se ha ido por su propia voluntad. El resto de los casos hemos conseguido que se quedaran. Desde luego vamos a hacer movilizaciones, y esto se va a visibilizar desde delante del Concello, en la acampada por la pobreza, que sabéis que llevamos más de 100 días reclamando el tema de las personas que viven en la calle, del tema del albergue municipal y de los desahucios. Estamos pidiendo que nos reciba el alcalde. Le hemos pasado por registro, antes de empezar la acampada, varios escritos con opciones para solucionar el tema de las viviendas. Uno de ellos fue un convenio que se firmó en Burgos, del que le hemos dejado una copia y que nos ha dicho que lo estudiaría. Otro fue el tema de las viviendas vacías de la banca, que sabemos que la Sarep ha pedido firmar un convenio con el Consello y no se ha llegado a firmar. La Sarep acumula un montón de viviendas vacías y realmente esas viviendas hay que darle una utilidad social. Lo que no se puede seguir es comercializando las viviendas y buscándole una utilidad simplemente económica cuando las familias se están quedando en la calle. Estáis viendo que en estas semanas ha habido un montón de desahucios en vivo y esto va a ser la mecánica habitual. Cada vez vamos a tener más desahucios por impago de alquiler. Tenemos datos del Instituto Galego Vivienda y Solo que hay más de 12.700 solicitudes de vivienda y de ellas más del 70% son para el lugar. La gente quiere alquilar, no quiere meterse otra vez en una hipoteca, en un callejón sin salida y que se vuelva a formar una burbuja como se formó la vez anterior y que acabemos todos en una estafa como nos han estafado las entidades financieras. Queremos denunciar estos hechos y queremos decir que en unos días saldrá la sentencia de Fernando y de Rosario. Suponemos, como no, que va a ser una sentencia con fecha de desahucio, pero que vamos a luchar hasta el último minuto porque se queden y no vamos a consentir que se les destierre fuera de vivo. ¿Cuál es la deuda? Pues según su abogado son 450 años. ¿Y a qué le hagan? ¿Y de luz? De luz, no sé si ellos tienen... Es que hay un problema con la luz. El problema con la luz es que esto es una vivienda de dos plantas y el contador es compartido. Entonces están teniendo problemas para saber qué parte les compete a ellos y qué parte no y ahora mismo por todos estos problemas y la mala relación que hay quieren hacerles pagar el 80% del recibo. Y ellos dicen que no es juicio. Pues esperemos que esto también se solucione en el juicio con los abogados y sepamos cuál es la deuda. Independientemente de eso, ellos ahora mismo tienen cero ingresos. Fernando ha dejado de cobrar el paro y las prestaciones que tenía y tenían unos ingresos de la madre de Rosario que ha fallecido hace unos meses y ahora se ven pues eso. Nada más... Vamos. La deuda que reclaman... Por hoy por hoy son 400 pesos. ¿450 euros solo? Sí, solo por hoy sí. Pero lo de la luz no está justificado. Lo que pasa es que la propietaria incluye cuatro meses de luz y de agua pero no está justificado. Nosotros lo que teníamos que pagar es todo eso. Y yo cuando entré ahí pagaba la mitad, yo y la de abajo. Y siempre pagué la de abajo, la mitad. Pero que el mes pasado me dijo yo voy a pagar. Y entonces tú vas a pagar el 80. Y yo le dije que así que no estaba la parte. Para deber no le debemos nomás que le auxilera a él. ¿Solo una mensualidad? Solo una mensualidad. Que tampoco se debe porque le enseñé la carta a él. ¿Hay la fianza? Que el ayuntamiento me está resolviendo para pagar este mes de ingresos. Que debo bajar. Y tiene el deporte. ¿Y tiene la fianza? ¿Te cuesta cuando llevan 100 meses o desde hace dos meses? No, yo llevo ya desde enero. Lo que pasa es que la abuela murió hace dos meses. Pero no se llegaba. Solo deben un mes. Solo deben un mes. O sea, se les denunció no debiendo un solo recibo de alquiler. Es la primera vez que nos pasa esto en la ciudad. Una cosa bastante llamativa. Bueno, acabamos de salir. El juicio no se ha celebrado. Por un acuerdo entre los abogados y la jueza se ha suspendido hasta el día 26. Esto, bueno, por lo menos nos da un pequeño margen para seguir reclamando viviendas sociales. Y repetir que no vamos a conseguir a consentir que se vayan fuera de Vigo y que el bono de aluguer en este caso no es la solución. Con 200 euros no van a adquirir ninguna vivienda en Vigo. Y vamos a seguir luchando, tanto delante del Consejo como del Asunta, movilizándonos y reclamando que queremos viviendas sociales en Vigo y que hay 20.000 viviendas vacías en nuestra ciudad.